Bueno, respecto a la pregunta que nos hacéis sobre cómo creemos que vamos a recuperar los clientes, la verdad es que desde V1 estamos haciendo todas las acciones posibles para que esa morraje de membresía sea la mejor posible. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. El tema de haber cogerado las cuotas durante el periodo que estemos cerrados y también de devolver los 15 días mediante servicios o abonos una vez que podamos volver a abrir, pues bueno, ha potenciado bastante a todos nuestros clientes para mantenerse y no darse de baja. De todos modos ha habido algunas bajas y las estamos gestionando directamente con llamadas telefónicas a todos nuestros clientes, bueno, un poco para contarles todas estas medidas que hemos tomado al respecto a las cuotas. Por otra parte también el hecho de estar dando servicios online a través de una plataforma que hemos creado, tanto a través de la app como a través de redes sociales de clases de streaming, pues bueno, creo que ha sido muy positivo y que bueno, está haciendo que nuestros clientes permanezcan un poco a la espera de que se produzca la ansiada apertura de los centros. Bueno, yo creo que respecto a si van a cambiar un poco las formas de consumo, yo creo que van a cambiar muchas cosas después de esto, tanto a nivel personal como a nivel profesional y también a la forma en la forma en que consumamos determinados servicios y productos y también incluso la forma en que trabajamos. Creo que la tecnología nos está haciendo pasar esta crisis de una forma un poco más tranquila y un poco más conectados. Nos permite trabajar, nos permite mantener un cierto contacto con nuestra vida laboral. Y a nivel de fitness, pues bueno, todas las iniciativas que han surgido de distintas plataformas y distintos operadores pues están dando servicio tanto a nuestros clientes como a la población en general. Y obviamente creo que es un fenómeno que llega para quedarse, que seguramente tendremos que combinar nuestros servicios y productos offline, lo que son los tradicionales, con los servicios online. Sin duda, creo que se abre una nueva hoja de ruta, un nuevo camino en el que yo creo que tenemos nuevas oportunidades y nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. Bueno, yo creo que la salida de esta crisis hay un factor fundamental que es la duración de la crisis. Es decir, creo que cuanto menos dure, menos nos va a impactar y cuanto más dure, pues lógicamente será más difícil remontar. Yo creo que, bueno, tengo la esperanza de que esto nos alargue más allá de 8 o 12 semanas desde que se inició. Y, bueno, creo también que si ponemos los medios para garantizar, como no puse de otra forma, la seguridad de nuestros clientes y la confianza, bueno, creo que saldremos y podremos salir sin ningún problema de la crisis. Será un año, bueno, un año bastante malo en términos generales y en números, pero bueno, yo creo que nos recuperaremos y a la vuelta de septiembre seguramente ya estemos otra vez en los números que estábamos antes del cierre. Creo que va a ser así y, bueno, creo que también ante este fenómeno que ha surgido de la crisis por esta crisis sanitaria, creo que va a impactar mucho también que las personas pongan todavía más arriba el interés por su salud y su bienestar, con lo cual, bueno, que somos como proveedores de esos servicios, pues lógicamente, bueno, creo que podremos, como os decía, alcanzar otra vez los niveles de abonados y de negocios que teníamos previa a la crisis. De todas formas, en estos momentos, que es una situación bastante delicada y bastante preocupante para todos, sí que quiero dar un mensaje de optimismo. Yo creo que, bueno, que creo que vamos a salir todos reforzados, tanto personal como profesionalmente y que, bueno, recibiremos o estamos recibiendo un aprendizaje de muchas cosas y yo creo que al final seremos distintos, pero seguramente mejores, como ya he dicho en algún otro juego. Y poco más quiero agradecer a más esta iniciativa para podernos poner en contacto todos y contar nuestras opiniones y desde aquí, pues deciros que os cuidéis mucho todos y que ánimo, que seguro que de pronto saliremos de aquí.